Hola, hola. Vamos a hacer hoy un trabajo de tren superior en la casa. Necesitas pesitas. Si no tienes pesitas, no importa. Mentiras, importa. Puedes comprarlas en decathlon. Una colchoneta, las toallas indispensables. Yo uso guantes porque estas pesitas me lastiman, hay otras que no. Y una cuerdita. Y actitud, pilas. 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 Gracias. 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 Este es un circuito de espalda, pecho y bíceps. Con un cardio al final. Cuatro veces, todo de quince repeticiones. Y cien saltos. Si puedes hacer más saltos, más saltos. Si puedes hacer menos saltos, cincuenta te salen cincuenta. Trata de llegar por lo menos a cincuenta, que eso no es nada. Descansa un minuto y arranca otra vez. Cuatro veces. Está duro. ¿Con qué calenté? Con el video anterior, que son unos abs y core. También quince de cada movimiento y un minuto de planchas. No necesitan salir de la casa para hacer todo esto. La colchoneta, la cuerdita y los guantes son de Decathlon. Pueden hacer pedidos en la página www.decathlon.com.co o ir a la tienda física que hay en Bogotá. En Barranquilla van a abrir una. Si están en otra parte del país, ya saben que pueden pedir a la tienda. Mi top es Nana by Me. Hecho por mí. Mi línea de ropa deportiva. Y el shortcito es, creo que es Nike. Igual que los zapatos. Ah, no, no, mentira. Los zapatos son real. Nunca cambien silencio de la vida real. Compartan este video con cualquier persona que ponga excusa para hacer ejercicio. No necesitas nada sino actitud. Es más, solo con la colchoneta puede ser.